arranca con el repaso a los mejores goles de la segunda fecha del campeonato clausura en el puesto número 5, otra acción colectiva de gran nivel de Diestrongues, Cardoso, Escobar, Escobar, Cardoso y el palameño Rolando Blackburn marcaba el tercero en la victoria del Tigre 4-1 sobre Bilsterman. En el lugar número 4, gran victoria de Guavirá en Santa Cruz con dos goles de José Alfredo del Castillo, el segundo a minuto 90, la frialdad y la experiencia del goleador, ahora del equipo azucarero que lleva tres goles en los dos primeros partidos del campeonato. Este gol sirvió de muy poco para los intereses de Bilsterman, pero es una gran definición, pecho y media chilena de Lucas Gaucho para Bilsterman, segundo gol de Lucas en el torneo. Vamos ahora a ver el puesto número 2 en el partido entre Blumen y Guavirá, abría la cuenta al minuto 3, Paul Arano, gran tiro desde afuera del área, imposible para el defensa y para el arquero de Guavirá. Y el mejor gol de la fecha 2 del campeonato en la ciudad de Oruro, el primero de San José en la victoria ante Bolívar, remate de larga distancia por parte de Rodrigo Ramal.